Ahora todo el mundo está obsesionada con esta receta, cura las rodillas y restaura los huesos y las articulaciones. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. ¿Tienes molestias o sientes dolor en los huesos? Lo que necesitas es preparar este remedio simple que le dará los mejores resultados. No deje de intentarlo, te encantará. Nuestra salud es muy importante, por eso le traemos una receta natural que le ayudará notablemente a aliviar los problemas óseos. Es ideal para reducir el dolor articular. Cuando comiences a convertirlo en parte de tu vida, poco a poco notarás alivio en los huesos. Usted debe de tener mucha paciencia. Pero es un remedio muy eficiente que también le ayudará a mejorar su metabolismo. Escribe en los comentarios qué edad tienes y de dónde te conectas. Y quisiera saber cuál es tu nombre para saludarte más adelante y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad de Marina Bravo. Con este remedio natural le aseguraremos que su cuerpo permanecerá sin incomodidad y las articulaciones funcionarán mejor. ¿Cómo se prepara esta receta? Ingredientes 4 cucharadas de sésamo 2 cucharadas de gelatina Sin sabor 8 cucharadas de linaza 200 gramos de miel 40 gramos de semilla de calabaza 3 cucharadas de pasas Pero antes de continuar, comparte este video con tus amigos y familiares para que también sepan esto Modo de preparación Paso 1 Tienes que lavar todas las semillas muy bien Paso 2 Ahora vas a colar todos los ingredientes en la licuadora hasta que tengas una mezcla homogénea Paso 3 Luego colocar toda la mezcla en un recipiente para refrigerar Paso 4 Después de unos minutos usted puede consumir este remedio Modo de consumo Usted debe consumir una cucharada cuando se levanta justo antes del desayuno Y luego una cucharada antes del almuerzo Si llegas hasta aquí, déjame un comentario con emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final Si tienes alguna duda, déjame un comentario y rápidamente te responderemos Comparte este video, gracias por tu visita Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado No olviden compartirlo con sus amigos y familiares Suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias por su visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!